www.antropólogasfísicas.com En realidad, creo que trabajan con huesos humanos. Con huesos humanos. Ah, vale, entonces como la chica de la serie policíaca, esa tan buena. ¿Y si les explicamos lo que hacemos de verdad? Nosotras estudiamos las poblaciones humanas del pasado. Nuestra historia ha sido construida por personas que vivían, se relacionaban entre ellas y con su entorno. E inevitablemente morían, rindiendo culto y dando sepultura a sus difuntos. Nuestro material de estudio, los restos óseos humanos, nos permiten trascender los libros de historia y encontrarnos cara a cara con el pasado. La muerte es un fiel reflejo de la vida y a través de ella podemos interpretar quiénes eran, de dónde venían o cuál era su estilo de vida. En nuestra disciplina todo comienza en el campo. Cuando en las excavaciones arqueológicas aparecen restos óseos humanos, es importante contar con la presencia y colaboración de los antropólogos físicos. Recuperar todas las evidencias posibles en torno al enterramiento del individuo y del grupo es esencial, ya que toda la información que no sea registrada en este momento se perderá para siempre. Una vez recuperados los restos, empieza el trabajo sucio, que incluye la limpieza, el inventario, la reconstrucción, el siglado de cada elemento óseo y finalmente su almacenamiento. Este proceso poco valorado es fundamental tanto para el aprendizaje de la anatomía como para las posteriores investigaciones. Doctora Molina, ¿qué opinas sobre esto? Aquí tenemos un individuo de 29 años. Y sin duda se trata de un varón deportista. La causa de la muerte es debido a la alta actividad física y una mala alimentación. Esto no es real. La información que podemos obtener nunca va a ser tan precisa y categórica. Por ejemplo, ¿sabéis que no podemos conocer la edad que figura en el DNI? Nosotras trabajamos con la edad fisiológica, es decir, aquella estimada por el desarrollo del sistema esquelético. Así, en el caso de los individuos no adultos, realizamos una buena estimación de la edad gracias al periodo de desarrollo y crecimiento. En cambio, sucede lo contrario al determinar el sexo, ya que habrá que esperar a la maduración sexual, momento en el que el estudio de la pelvis ofrece una gran fiabilidad. La preservación de los restos y el uso de las metodologías adecuadas permitirá estimar aquello que los huesos sí nos pueden contar. Entre las líneas de investigación del Laboratorio de Poblaciones del Pasado, yo me dedico al estudio de los bebés arqueológicos, enmarcado en un proyecto de estudio de la estimación de la edad. Así, algunas de las metodologías que utilizamos son la medición de la longitud de los gérmenes dentales, que permiten, a través de unas ecuaciones de regresión, calcular unos rangos de edad bastante ajustados para este tipo de individuos. En el lab trabajamos tanto con individuos como con poblaciones. Por ejemplo, en mi última investigación he analizado una necrópolis de más de 200 individuos. En este caso, la idea es valorar el conjunto en grupos de edad y de sexo, a fin de comprobar si la población arqueológica se ajusta a un supuesto de mortalidad natural, en el que predominarían niños y ancianos en igual proporción de sexos. A partir de los restos óseos también podemos hacer aproximaciones microscópicas, estudiando la organización interna de los tejidos y a la vez entender cómo las alteraciones estafonómicas han afectado esta microstructura. Para ello realizamos láminas delgadas, que al ser observadas al microscopio de luz polarizada, nos permiten comprender cómo están dispuestos sus componentes, y así intentar analizar cómo varían en diferentes huesos a diferentes edades. En mi caso estudio los huesos de la bóveda craneal, para intentar comprender cómo se forman y desarrollan los huesos hasta alcanzar el tamaño adulto. ¡Gracias! ¡Gracias!